Y si ustedes son amantes de las orquídeas, como nosotros, no pueden dejar de visitar durante esta semana el Orchid Fest. Es un espacio que estamos seguros les encantará porque se deleitarán con una increíble variedad, con hermosos colores y formas. A continuación, les daremos un breve recorrido en nuestro segmento Lugares en Boda. Más de 8.000 orquídeas son las que posee Ecuagenera, empresa familiar líder en Ecuador y alrededor del mundo en el descubrimiento, conservación y propagación de especies y nuevos híbridos. Ecuagenera es una empresa que exporta a nivel mundial a cinco continentes. Tenemos más de 40 invernaderos localizados en Gualaseo, en Guayaquil y en Morona, Santiago. Hemos realizado más de 70 exportaciones. Hasta el domingo 22 de noviembre realiza una casa abierta en su sede de Guayaquil, ubicada en el kilómetro 24 vía La Costa con un aforo del 50%, donde ofrecen una amplia selección de plantas tropicales. Vamos a seguir todas las medidas de bioseguridad decretada por nuestras autoridades, el aforo, el utilizar mascarilla, la toma de temperatura, el alcohol correspondiente, siempre cuidando a nuestros visitantes. Parte de su misión es crear conciencia sobre la protección y preservación de la biodiversidad y los recursos naturales, presentando hermosas especies de lunes a domingo de 9 de la mañana a 18 horas. La entrada es gratuita. Para más información visiten el Instagram ecuagenera-guayaquil. ¡Gracias!